Hola, vamos a hacer el experimento de palomitas que se pueden hacer en comal, a ver si es cierto. Aquí ya tenemos nuestro comalito, ya le prendimos. Ahorita vamos a ver, vamos a esperar que esté bien caliente para ponerlos. Bueno, vamos a seguir, ya está súper caliente el comalito. Vamos a colocar aquí la bolsita, a ver si es cierto que se van a hacer. Bueno, yo digo que las voy a tapar, para que así con los calientes más rápido esté. Vamos a ver qué tal. Se escucha como que ya empieza a esponjarse ahí la bolsita, miren. Como que ya van a querer reventar nuestras palomitas. Sí, huelen súper rico. Huelen delicioso. ¿Escuchan? Ya empiezan a reventar nuestras palomitas. Parece que sí nos está funcionando. Qué bien, ya empieza a oler riquísimo. Huele súper rico. Miren. ¡Wow! Sí nos está funcionando. Miren, ahora le di vuelta a la bolsita. Y si escuchan, ¿sí ven cómo ya está saliendo el humito? Yo creo que sí. Y huele a cinécolis y huele a ricocholis. Ya se están haciendo nuestras palomitas. La voy a voltear de este lado. Miren, se alcanzan a ver las palomitas. ¡Ay, qué bien! Miren, sí quedaron. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Sí, miren. ¡Wow! Sí se hicieron nuestras palomitas. Amén. Amén. ¡Gracias!